Deja que se estincan, que se mueran de hambre, que sean esclavos de sus propios mares. Deja que se muerdan y se beban su sangre, virus y contagios, desastres naturales, mientras vomitan en sus propios mares. Zombies alienados, pensando en el presente, no hay futuro para esta especie. Montemos juntos un nivel y que les den, lejos de inconscientes decadentes. No importa que les digan que no hay un placer, el humano es tonto antes de nacer. Cien mil años de historia, de vida inteligente, de nada sirven con este presente. Ya no queda tiempo, ya han agotado sus planes, no hay manera de salvarles. Montemos juntos un nivel y que les den, lejos de inconscientes decadentes. Montemos juntos un nivel y que les den, lejos de inconscientes decadentes. Montemos juntos un nivel y que les den, lejos de inconscientes decadentes. Y aunque se pudra, creo en ti Montemos juntos un ire y que les den Lejos de inconscientes, de cadentes No importa que les digan que no hay un placer El humano es tonto antes de nacer, antes de nacer